Tu mañana, by Cachicha. Para los dominicanos de escasos recursos, a pesar de ser subvencionada por el Estado, el INCAR es el único hospital público en nuestro país, donde cualquier ciudadano llega, con seguro o sin seguro, y le atienden. Donde hay un personal médico cuya vocación de servicio es excepcional, y donde los niños y adultos, sin importar su condición, reciben el mismo trato que recibirían en un centro privado, y privatizarlo o entregarle un patronato, sería, en síntesis, condenarlos a morir. Nos parece inconcebible, inaceptable, desmoralizante, que se esté siquiera considerando la posibilidad de privatizar a este centro en perjuicio de los ciudadanos de escasos recursos que demandan atención para tratar sus problemas de cáncer, y más en estos momentos que tenemos una crisis nunca antes vista a nivel mundial. Eso es inhumano, señores. Miren, yo soy sobreviviente de cáncer en tres ocasiones. Y muy aparte de las consecuencias físicas y emocionales que eso le causa a una familia dominicana, las consecuencias de no poder acceder a unos tratamientos que son súper costosos. ¿Cómo usted le dice a una persona que gana un sueldo mínimo, o que ha perdido su trabajo, o que ahora mismo está dependiendo de un programa de ayuda del gobierno, que tiene que buscar 100.000 o 200.000 pesos mensuales, cada 21 días para darse una quimioterapia para poder salvar su vida? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos está pasando? Tenemos que cuestionarnos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la empatía? Es posible que aquí haya sobrevivientes de cáncer, y gente que ahora mismo tenga cáncer y no lo sepa. Y también, todos conocemos a alguien que ha padecido de cáncer, y todos hemos perdido un ser querido por este monstruo. Y hay veces que tenemos la posibilidad económica de poder luchar contra esa enfermedad, y no lo logramos. Bueno, señores, un discurso que no hay que agregarle nada más a lo que Juliana O'Neill, como se le conoce popularmente, establecía en esas palabras. De verdad que uno al escucharla se le eriza la piel, se le saltan las lágrimas, porque todo lo que ella plantea ahí es una verdad del tamaño del cielo. Y por eso nosotros entrevistamos la semana pasada aquí al director del INCAC, entre los rumores que había de que eso iba a pasar a un patronato, de que eso se iba a privatizar. Y ustedes escucharon en este programa, el mismo director diciendo, que él no tenía una información verídica al respecto, de que no se le había informado nada, pero que si eso ocurriera, eso sería un crimen. Y Juliana lo explica muy claro. Dice, yo he sido tres veces sobreviviente de cáncer. Una familia de escasos recursos tiene que buscar entre 100 y 200 mil pesos cada 21 días para hacer una quimio. ¿Dónde lo hace? Si ese es el único sitio donde usted llega con seguro o sin seguro, y luchan por salvarle la vida. En esa misma sesión da una palabra también, después de Juliana, Isabel de la Cruz, la diputada Isabel de la Cruz, que es sobreviviente, y ella dice, yo soy sobreviviente de un cáncer que le da una persona en un millón. Ella es sobreviviente de sarcoma. Sí, ese es uno de los cánceres más agresivos. Y ella dice que es inhumano también, ¿por dónde va Juliana? Señora, pero aquí hay familias que trabajan años y años y nunca van a ver 100 mil pesos juntos en una cuenta. Porque cuando usted tiene dos gente en una casa trabajando, quizá uno no trabaja y otro está ganando salario mínimo chiripeando, que trabajan el día a día para comer, que pagan 5 o 6 mil pesos de casa, que tienen que comprar comida. ¿Cómo una gente va a juntar para cada 21 días, buscar 100 mil, 150 mil pesos, 200 mil pesos para darse una quimioterapia? Es o buscar dinero o dejarte morir. Así es. Mira, yo, justamente mi comentario iba en ese sentido el día de hoy. Yo creo que siempre hay que apostar a la humanidad, sobre todo cuando se trata de la salud de un pueblo. Yo me pregunto, y es que no tienen experiencia, por ejemplo, con la Plaza de la Salud, que pasó a un patronato y el servicio es más orientado al cobro que a prestar un servicio para salvar una vida. O sea, tú llegas a la Plaza de la Salud con una situación y te dicen en emergencia, mira, tienes que buscar un depósito de 100 mil pesos. Un depósito de 100 mil pesos usted también lo busca para un hospital privado, una clínica privada. Y no te entregan el cuerpo. Y no te entregan el cuerpo, y no te entregan el cuerpo de tu familiar hasta que tú no pagues esos 100 mil pesos o no pagues lo que haya hecho el monto, que a veces es de millones de pesos. En la Plaza de la Salud, por ejemplo, para tratarte con cáncer, usted tiene que buscar para algunas ampollas o algunas ampollas de diferentes tipos de cáncer que tienen que ponerse los pacientes. Ustedes tienen que buscar 35 mil pesos y a veces tienen que ponerse tres ampollas en un mes. Si el INCAR es el único hospital en donde las personas de escasos recursos, aquellos que no tienen nada, los desposeídos, los más vulnerables de este país, pueden acceder a salud de calidad, porque hay médicos ahí con vocación de servicio. ¿Por qué quitarlo? ¿Por qué entregárselo a un patronato? ¿Por qué privatizarlo? Eso no es oficial. Bueno, pero hay que alzar la voz. Bueno, está bien. Cuando el río suena es porque agua lleva. Y sonó lo del metro el otro día, porque no era rentable. Y ya está ahí el proceso de privatización. Cuando la policía la intención, entonces se le da con todo. Pero está bien que desde diferentes estamentos de influencia se ponga la voz de alerta. Por eso hablamos con el director del INCAR, por eso Juliana e Isabel ayer dieron sus discursos, porque ellas no saben si es así, si hay la intención, pero prefieren alertar antes de que ocurra. Tenemos que hacer una pausa. Tu mañana. Bye Cachicha.